buenos días hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en realme gt master edition para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta sim la tarjeta de memoria y una llave extractora pero también podéis usar la punta de un clip vamos a encontrar la bandeja que está aquí y lo importante es este orificio pequeño presionamos ligeramente orificio pequeño con la llave extractora para sacar la bandeja como podéis ver tenemos lugar para la tarjeta de memoria y dos tarjetas si las ponemos así y ahora podemos insertar la bandeja tenemos que hacerlo lentamente eso nunca es fácil y vamos a ver que ahora tenemos que introducir el pin de la tarjeta sim y ahora tenemos que introducir y todo va a funcionar bien es todo muchísimas gracias por ver el vídeo